Yeah, esto va dedicado para, para esa que me soporta tal y como soy, para la que se la rifa haciéndome tan feliz, rey que, la mejor novia del mundo. Sé que en este momento podría estar en otra parte que fuera más divertida que tu simple compañía, pero el estar contigo aunque no hagamos nada no me aburre y pudiera pasarme así todos los días. Sé que pudieras estar con otros prospectos porque muchos levantan su mano por estar contigo, pero te admiro pues conoces mis defectos aún sabiendo lo que soy has decidido estar conmigo. Por ti me puse el uniforme de mandil, soy tu cumple caprichitos y las críticas tolero, porque solo tu sabes como chantajearme y hacer que no ponga peros con uno de tus pucheros, porque aunque es poco lo que yo puedo ofrecerte y reconozco que alguien como tú merece algo mejor. Tú siempre buscas el otro bueno en las cosas y me dices con sonrisas, no te rinas por favor. Que mejor no iba a encontrar, aunque somos el mejor par, haces que todo sea perfecto, tus brazos son mi lugar. A pulso has logrado ganar, el nombre que te voy a dar, lo has hecho demasiado bien, por novia del mundo eres tú. Porque compartimos las mismas ideas tan locas y parece que me quitas las palabras de la boca, porque contigo siempre hay algo de que platicar, porque si buscas no encuentras el amor se da al azar, porque no sé tú pero yo ya lo he decidido, y si no te molesta quiero estar siempre contigo, porque no me miro estando en brazos de otra tipa, porque otra como tú no no encuentro ni de chiripa, contigo entendí el significado de lo que es amor, hacer que cada beso sea mejor que el anterior, y que aunque pase el tiempo no se pierda la ilusión, sigo temblando al verte con esa misma emoción, es sentir que la realidad supera los sueños, ver grandes tus virtudes y tus defectos pequeños, pensar en que te tengo y hacer ver el propio paisaje, y leer más de mil veces cada uno de tus mensajes. La mejor no iba a encontrar, y aunque somos el mejor par, haces que todo sea perfecto, tus brazos son mi lugar, a punto has logrado ganar, el nombre que te voy a dar, lo has hecho demasiado bien, la mejor novia del mundo eres tú. Amo ese día, fecha, minuto y segundo, al destino que nos puso en el mismo lugar del mundo, amo el momento en que pasaste por ahí, la hora exacta que el reloj partó cuando te conocí, amo a la vida, yo yo ya que Dios me presta, los colores de ropa que ese día llevabas puesta, amo a mi suerte que ese día nos encontramos, porque nos entendimos, hablamos y enamoramos, justo cuando pensaba que atrás todo iba a dejarlo, llegaste para enseñarme que el amor no hay que buscarlo, no quería enamorarme, pero tú me convenciste, porque eres lo que el hombre soña y piensa que no existe, celoso me conociste, y aunque a veces me maltratas, supiste aceptar al perro, con todo y las garrapatas, eres mi pequeña inmensa, y a veces eres muy inmensa, porque piensas que te amo y te amo más de lo que piensas. Que mejor no iba a encontrar, lo que somos el mejor par, haces que todo sea perfecto, tus brazos son mi lugar, a pulso has logrado ganar, el nombre que te voy a dar, lo has hecho demasiado bien, la mejor novia del mundo eres tú. ¡Gracias!